y la ola de críticas no sólo los hinchas que no pueden hacer demasiado sino los clubes de fútbol que sí pueden remover a los dirigentes de la federación empezaron a hacer sentir su pesar tras la salida del técnico argentino ricardo careca de la selección peruana y sobre todo dieron con palo a los directivos de la federación peruana de fútbol encabezados por su reelecto presidente agustín lozano en este caso los tres equipos que se mantienen en pie ante la federación alianza lima universitario deportes y el cienciano el cusco lanzaron un comunicado en conjunto manifestando lo siguiente la pésima gestión de la federación peruana de fútbol en la negociación con el entrenador ricardo careca ha expuesto de manera vergonzosa a nivel nacional e internacional a la institución que rige nuestro fútbol sumado a ello la no clasificación al mundial de catar 2022 hectáreas puesto en evidencia ante la opinión pública la pobre organización de los campeonatos y el manejo poco transparente que la federación hace del dinero que es patrimonio de los clubes del fútbol profesional a la fecha la federación no ha respondido la carta enviada el pasado 23 de junio en la que solicitábamos la rendición de gastos del viaje a catar realizado por la selección con ocasión del repechaje agradecemos al profesor ricardo careca por los logros conseguidos con la selección peruana y por su compromiso con el desarrollo de nuestro fútbol una inspiración que nos impulsa a seguir luchando contra la informalidad de ilegalidad de la directiva encabezada por agustín nozano es nuestra responsabilidad advertir sobre el grave riesgo que corre nuestro fútbol por culpa de la federación cuya falta de planificación nos ha sumido en un incierto panorama hoy nos quedamos sin un entrenador de primer nivel para la selección pero hace mucho que el balompié nacional sufre por una gestión sin visión ni liderazgo incapaz de llevar adelante los grandes cambios que necesitamos para crecer como sociedad futbolística a esta iniciativa se le podrían sumar más clubes esta semana se supo que el melgar de arequipa podría renunciar a la comisión de menores y su comisión de competiciones de la federación si juan carlos oblitas no sigue como gerente de la selección peruana ojalá entonces que más equipos se den cuenta que le hacen un flaco favor al balompié nacional estando sumisos al trabajo irregular del team lozano en la federación por lo pronto se vio al actual presidente de la federación llegar a lima en la noche del viernes pasado aunque como era de esperarse salió por la puerta de atrás del aeropuerto jorge chávez sin dar ninguna declaración y casi como una rata fugó lejos de todas las críticas ahora cuando lo volveríamos a ver dar aclaraciones como lo hizo esta semana cuánto tiempo más esperaremos a las reformas con las que se llenaban la boca para convencer a gareca el único que asignó a hablar fue su esbirro el presidente del atlético grado de piura y parte del directorio de la federación arturo ríos que tuvo a cargo las negociaciones con la gente del tigre lo único cierto es que el tigre volverá al perú para despedirse la fanática peruana en una conferencia de prensa este martes 19 de julio al mediodía en el hotel hilton de miraflores donde esperemos que acepte preguntas de la prensa para que se absuelvan muchas dudas con respecto a varios temas que quedaron en el aire en este último mes desde el viaje a catar hasta las fallidas negociaciones en argentina y este vídeo llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro y un saludo especial a nuestros miembros master sebastián simpión y honramos con un saludo especial al dios del canal asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quiere ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao